Esta noche Esta noche Yo quería Que el mundo acabase Y para el infierno El Señor me mandase Para abogar todos Los pecados meus Yo Fui sofrer Que en tanto me quis Fiste ti Meo amor infeliz Esta noche Eu quería morrer Perdón Cuantas veces Tú me perdoaste Cuanto pranto Por mí derramaste Hoy un remorso Me Me va a padecer Esta es la noche Da mi agonía E la noche De la mía Tristeza Por eso Quero morer Quero morer Tanto me quis Tanto me quis Fiste ti Meo amor infeliz Esta noche Esta noche Esta es la noche De la mía Agonía Esta es la noche De la mía Tristeza Por eso Quero morer De la mía Por eso No No ¿Vo